No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona Tú eres mi culpa Ay, de mi llorona, llorona Tú eres mi culpa Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí El último de mi madre El primero que te di El último de mi madre El primero que te di Ay, ay, de mi llorona Llorona, llorona Llorona, llévame al río Ay, de mi llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reboso Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso